Hola, ¿cómo están? Yo soy Frost, fotógrafo, y en el día de hoy vamos a reaccionar al nuevo video de Dreamcatcher que se llama Maison, creo, o Maison. Yo diría que es Maison, porque está como en francés, pero bueno, ya vamos a ver. Rápido anuncio antes de empezar. He tenido un poco de problemas con el copyright o los derechos de autor en YouTube, entonces vamos a tener que ver el video sin audio, a ver si no nos dan el copyright claim que hace YouTube y que nos molesta un poco a veces a los creadores de contenido. Sin embargo, ya saben dónde pueden ver el video, streamed en Dreamcatcher desde sus plataformas favoritas, Spotify, Deezer, YouTube, lo que sea. Y bueno, ahí les voy a dejar el link en la descripción por si quieren ver el video original. Entonces vamos a empezar, estoy muy emocionado, soy como muy insomnia, entonces vamos a ver qué nos trae Dreamcatcher en esta ocasión. Vamos a ponerlo ya. Volvimos con full CGI. Un bajo ahí medio sintetizado. Oh, wow. Todo pantalla verde, obviamente. Ah, están hermosas. Y un trabajo CGI fuertísimo de postproducción. En el comeback previo cuando sacaron Because era más práctico y ahora volvieron a hacer muchísimos efectos como ya habíamos visto en videos como Boca o Scream. Toda la colorización está obviamente enfocada al concepto postapocalíptico. El álbum se llama Apocalypse Save Us. Ay, Dami. Súper cyberpunk esto. Oh, my God. Ay, Jihyan. Volvimos a los poderes, lo cual es genial. Uy, Thanos. Me gusta que el paso tiene como si estuvieran tocando guitarra. Me gusta. Me gusta. Tiene esos toques entre los que... Es decir, ellas están en un concepto entre distopia y utopia y creo que acá los están fusionando los dos. Que vemos estos escenarios bonitos y los otros post-apocalípticos todos destruidos. Superhero landing. Ahorita vamos a ver más cuadro a cuadro todo. Vamos a estar examinando las cosas más en detalle. Eso se supone que es un baphomet. Esto lo habíamos visto en los teasers que publicaron la semana pasada. Gajian. Tiene tremendo factor headbanging. Está para hacer esos retos de... Escucha esta canción sin hacer headbanging. Escuché unos coros medio operáticos super chéveres. Eso estuvo genial. Listo. Bueno, ahora vamos a hacer como el breakdown. Vamos a analizarlo más detenidamente. Adelantando, atrasando. Obviamente acá tenemos full efectos de post-producción. Yo creo que... No sé qué cantidad de las tomas fueron prácticas hechas en estudio o en locación. El rayo azul clásico que ya es como un estándar en Hollywood y en las películas de ciencia ficción. Este edificio al fondo, no sé, me da unas vibras medio Blade Runner. De hecho, todo el video. Si no conocen Blade Runner, les recomiendo esa película. Y Blade Runner 2049. Es una delicia visual. Siempre lo he dicho. Hay mucha post-producción. Acá se le puso un efecto de glow aquí al arete. Obviamente siempre que se graba se quiere. Se está pensando en la post-producción en el sentido que si vamos a estar en este escenario. Entonces, ¿cómo va a estar iluminado el artista? En este caso vemos que ya tiene un reflector o una luz justo encima. Y luego en post-producción, cuando agregan toda esta escenografía, entonces tiene que funcionar conforme a esa iluminación para que sea coherente el material que se grabó con la post-producción que se agrega luego digitalmente. Hay personajes también generados por computador o CGI. Quería ver acá estas piedras que están flotando. Elementos 3D. Muy bien agregadas a la escena. Con cuerda perfecto con la luz, la textura. Me encanta. Si ven que estamos hablando de la luz que viene de arriba, que es como esta aura que ya está generando. Y las piedras reaccionan, si pueden ver aquí, reaccionan a esa luz. Entonces si la luz de arriba, miren acá también. Pero cuando la luz se apaga, las piedras también reaccionan a la pérdida de esa luz. Lo cual le da un toque mucho más realista. Ahí, si ven, se apagó y perdimos todos esos reflejos. Muy bien. Esa atención al detalle. Acá estos personajes CGI. Con sus armas láser. Esto también todo generado por computador. Muy bien hecho. Mucho nivel. Acá justo lo paré ahí. Si ven que al centro está como todo en foco. Pero a los bordes está como borrositos. O sea, más zoom blur. Que es cuando se hace el zoom en la cámara. Y nos da la impresión que estamos avanzando muy rápido. Hay otro efecto que también me gusta. Que no sé si lo alcancen a detallar. Que se crea una línea acá. Digamos acá sea un poco de cyan. Como agua marina. Eso se llama aberración cromática. Y le da un efecto como un poco retro. Más o menos. Recordando como los videos que se hacían en los años 80. Pero a la vez le da ese toque cyberpunk. Y medio futurista también. De la imagen como que está un poco con glitch. Como con ese efecto de cámara raro. Acá tengo la impresión que ellas las grabaron separadamente. Y luego las insertaron una por una. Me da esa impresión. Puedo estar equivocado. Pero bueno. De eso se trata el análisis y la redacción. De dar mis opiniones. Plano super abierto. Plano más cerrado. Y primerísimo plano. De su carita. Esto debe ser un modelo CGI también. Esa estatua. No sé quién es esa tela. Tiene un escudo. O no sé. Acá vemos. Son los dos mundos. No sé quién es ese mundo utópico. Como perfecto y paradisíaco. Y aquí se nos abre un portal muy Doctor Strange. A ese mundo caótico que está al otro lado del portal. Muy bien. Volvemos otra vez al escenario utópico. Muy influenciado por el arte occidental. Muy romano. Muy griego. Esta tarjetita CGI. Ah. Esto parece que es en California. Por los letreros. Que dice San Bernardino. Los Ángeles. Ah. Ahí desapareció el letrero. Como rarito. Ahí. Si vieron. Estoy como en los increíbles. Del profesor mostrando el video de Dash. Ahí. Se movió. Ahí. Pero sí. Es interesante. Un detallito ahí que se les fue. Pónganle atención a esto. El letrero de... Ahí. Miren lo que está ahí. Y desaparece de un cuadro a otro. Ahí. Desapareció. Tal vez no sé. No sé por qué pudo pasar. Pero bueno. Pasó. Nada grave. Tal vez algo pasó con la perspectiva. No sé. Esta parte creo que es mi favorita. Siempre Dami me impresiona. Y yo llegué a Dreamcatcher. La primera vez que los escuché. Lo que me enganchó fue Dami. La voz es increíble. El rapeo es increíble. Y aparte le ponen esta escena cyberpunk futurista. Que me encanta. Obviamente todo el escenario generado en CGI. Tanto que decir. Las luces totalmente coherentes. Obviamente en estudio. Cuando la grabaron a ella. Pusieron unos reflectores a lado y lado. Para crear esta luz blanquita. Que se ve en la silueta de las piernas. Y en todo. Pues casi en todo. En todos. En toda su silueta. Pero más en las piernas. Que es como lo que está reflejando más luz en ese momento. También en este corset. Eso se llama Rimlight. O Kicklight. Es tan pleasing. Tan chévere. Se ve muy bonita con los chonguitos esos. Aquí tal vez ella está como en ese cuartel general. Súper tecnológico. Viendo lo que está pasando afuera. Y hay unos cuerpos ahí flotando. Como ingravidos. Si ven que están como así. Habría que ver la letra. A ver qué dice. Escenario totalmente diferente. Pasamos al escenario utópico. Una paleta de colores muy pastel. Tenemos obviamente el azul. El cian. El rosa. Este blanco tiene matices rosas. La piel también. Normalmente uno en la piel. Puede ir hacia un matiz más naranja. O más magenta. Aquí se fueron por el magenta. Para darle ese entorno rosadito. Y pastel. A la estética. A la estética. Me encanta como estos brillitos en las flores. Miren acá. Como estrellitas. Como luceritos. Muy chévere. Esto tiene una. La cúpula. Tiene una luna encima. Lo cual me recuerda a las mezquitas. Musulmanas. Pero es muy ecléctico. Puede que me equivoque con eso. Pero no sé. Yo veo esto. Y veo una mezquita. Además tiene la luna encima. Pero también es muy ecléctico. Porque entonces ya vemos las columnas. Con diseño greco-romano. Ese es el mismo escenario desde otro punto. Entonces tuvieron que generar todo el. La escenografía 3D. De modo que ellos pudieran grabar. De distintas partes. Entonces donde estaba Yu-hyun. Era esta parte de aquí arriba. Y acá en este primer piso. Está Handong. Entonces es un modelo totalmente. Como un mundo de un videojuego. Acá de más lejos. Una perspectiva más lejana. Acá Handong le hicieron Snap. Acá podemos ver. Hace unos minutos. Les conté sobre el neón. Y la piel magenta. O naranja. Acá vemos que está más naranja. Porque ya cambió toda la paleta de colores. Entonces ya todo es más cian. Más oscuro. La ropa es cian. Y la piel es naranja. Es una combinación que se usa muchísimo. En cine. Y que es muy agradable a la vista. Si ven. Piel naranja. Ayuda a dar ese toque cinemático. Pero un poco más serio. Y más crudo. Obviamente también todo el naranja. Que ya estaría reflejando. Es decir que el desierto detrás de ella. Que está reflejando. Eso siempre se va a ver en la piel. Entonces si nosotros estamos en un. En un prado. Vamos a ver que en las fotos o en los videos. La cara se nos va a ver un poquito verde. También dependiendo de qué tan fuerte esté el sol. En un desierto el efecto va a ser. Que la piel va a ser naranja. Acá seguimos con el concepto distópico. Todas las fábricas. Con sus humos tóxicos. Profundidad de campo. Muy chévere. Profundidad de campo es. Este efecto que vemos borroso al fondo. Que los objetos que están muy lejos. Se ven borrosos. Y lo que está cerca se ve en foco. Nos da la percepción de profundidad. De qué tan lejos está. Estas rocas. Ahí también. Están como demasiado en foco. Yo las hubiera puesto un poquito más borrositas. Pero eso ya es una elección creativa. Y subjetiva. Ahí el portal. Ellas están llegando a ese mundo distópico. Pero lo que se ve al otro lado. No es el escenario. Que ya habíamos visto. Si no son unas estrellas. Como si vinieran del espacio. Este escenario. Miren estas palomitas. Estaban bonitas que se ven. Y las telas. Está muy bien la simulación. Del movimiento. En cámara lenta. Me encanta. Acá se ve como una luz azul. Que está reflejando en el pelo de Jiu. Lo cual. Hace que sea totalmente coherente. Con la escena. Porque el cielo por fuera. De la escena artificial. Es azul. Es coherente. Y nos hace creer. Que ella verdaderamente está ahí. Tal vez la sombra. Ahí pudo ser un poco más fuerte. Si vemos las sombras. Que proyectan las columnas. Son súper fuertes. Y súper definidas. Por tanto. La coherencia. Ahí de la luz. Y el contraste. Debería hacer que la sombra. De ella fuera también. Un poco más fuerte. Sobre todo. En esta parte inferior. Pero bueno. Está bien. Esa toma. Me recuerda. Creo que. No sé si es en Boca. O en Odai. Tomas. Tomas. Parecidas. Ese superhero landing. De Sua. Muy chévere. Con la cámara lenta. Y un ventilador al frente. Para darle este efecto épico. Al movimiento del pelo. Poderes. Please someone fight for us. Por favor. Alguien pelee por nosotros. Esto me recuerda un poco a Babymetal. Que tiene una escenografía también como con una virgen. Pero me encanta el concepto. También dual de destrucción y armonía. Pasa de la armonía a la destrucción. Y queda como la calavera. Concepto súper oscuro. Pero me encanta. Y volvemos a ver esa combinación de azul y naranja. Ahí está. Muy agradable a la vista. Muy usada. Muy bonito. Muy bonito todo. Estoy viendo como el... El trabajo de postproducción. Para montarla a ella. Sobre este fondo artificial. Tal vez sacrificaron un poco de pelo. Si ven que acá este mechón como que se pone un poquito borroso. Y se pierde. Y acá tal vez continúa un poco. Eso a veces sucede cuando se hace... Eso se llama King. Y el rotoscoping. Que es cortar la silueta del personaje o del artista. Para pegarlo en el entorno digital. Me encanta acá este efecto de esa cabeza de... Se me olvidó el nombre del animal. Bueno, ustedes saben cuál es. Y con estos... Estas cenizas ardientes en el aire. Súper chévere. Contrastando con este efecto prismático. Muy chévere. La mesa. Hay esos coros que suenan ahí. Me recuerdan mucho al metal gótico. El metal melódico europeo. Súper chévere. Ahí quiero volver a esta parte del... Porque estamos viendo... Hablando de luz, sombra y coherencia con la toma. Entonces vemos que la luz principal. La fuente de luz. Es el sol. En este caso. Y está pegando desde la parte derecha. Ahí vemos cómo reflejan las estatuas. En las columnas. En toda la arquitectura del lugar. Pero cuando ellas se insertan en la escena. No proyectan las mismas sombras. Lo que debería ser coherente es que sí fueran las mismas. Entonces. Por ejemplo. A ver. Ampliamos esto acá. Listo. Las estatuas. Miren cómo proyecta la sombra de fuerte. Porque la luz es directa. Entonces la sombra es muy definida. Y acá no tenemos una sombra definida. Y tampoco con dirección. La sombra que vemos acá. Acá es como si el sol estuviera aquí en el cénith. En todo el mediodía. Pues. Pegando totalmente vertical. Y se proyecta la sombra justo debajo de ella. Y no a nuestro lado derecho. Que es. Izquierdo. Perdón. Que es donde debería estar la sombra. Acá deberíamos ver la silueta de ella. Acá así. Acá de Gaillon también. A la derecha. Acá también deberíamos ver una sombrita más acá. Aquí otra. Esta está como bien. Si ven que está un poco fuerte. Que se ve como igual a esta. Todas las sombras tienen que ser iguales. Acorde. A cómo. La luz incide sobre ellas. Y. Y. En cuanto a intensidad. Acá. Esto también se ve bien. Pero digamos. Acá también podría haber un poco más de sombra. Entonces está ese detallito. Aquí un poquito de fringing en. En el. En la silueta del pelo. Que se ve el pelo como un poco más clarito. Y no debería. Acá de nuevo vemos lo de las sombras. No tan. Evidente. Pero pues igual. Deberíamos tener una sombra más larga. Acá. Y más pronunciada. Igual acá. Y listo. Eso ha sido un mesón. Ellos dicen. Creo que el coro dice la mesón. Entonces. Sí está en francés. Mesón. Creo que quiere decir casa. U hogar. Entonces listo. Bueno. Eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Les gustaría que reaccionara a algo más. Aparte de estos videos. Cuéntenme en la sección de comentarios. Y ahí vamos mirando. Cuídense mucho. No olviden seguirme en redes. Ahí les dejo el enlace. Y nos estamos viendo pronto. Chao. 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 Gracias.